Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un breve vídeo Si, soy yo, vale, no soy otra persona, es que me he rapado, estoy calvo ahora Y nada, quería aprovechar este vídeo para hablaros de las rebajas de Steam Y que juegos podría recomendar yo que os compréis, vale Por si, bueno, si tenéis dinero y estabais esperando las rebajas de verano Están ya aquí, hay unos descuentos brutales Y creo que hay juegos bastante destacables a recomendar, vale Sé que, a ver, puede suponer un gasto o lo que sea Pero bueno, alguien me lo ha preguntado, me dijo en los comentarios Herrier, ¿qué recomiendas para las rebajas de verano? Entonces, bueno, podemos hacer un vídeo rapidillo Y hablar de qué juegos os recomendaría yo, vale Pero es con mis gustos, sé que hay muchos juegos aquí que os pueden gustar a vosotros y a mí no Por ejemplo, el Ark, que lo estoy viendo aquí delante, no me gusta Pero igual hay gente que le encanta Y mira, por un 80% de descuento, 10 pavos, te puede dar un montón de horas Igual que el Eurotrack, vale, que son 75% de descuento A 5 pavos, un juego de 20, que te puede dar un sinfín de horas A ti, a tu padre, a tu hermano, a quien sea, vale Y pueden ser buenas inversiones Pero voy a hablar de mis gustos, vale De lo que yo recomendaría Y lo que ya veo por aquí arriba es Stardew Valley, vale Un juego al 40% de descuento Ya sabéis que está desarrollado por una sola persona Es absolutamente maravilloso Creo que no le tengo hecha tantas horas como yo pensaba Tengo unas 43 horas, que no está nada mal De hecho, jugué por mi cuenta, creo que jugué unas 5 horas Y las otras 40, más o menos, las jugué con mi pareja En multijugador, en cooperativo Y creo que no ha habido un solo juego Que me llevara al vicio Tanto como Stardew Valley, vale Al hecho de que se me iban las horas De que me ponía a jugar con ella a las 3 de la tarde Y acabábamos a las 5 de la mañana, vale Que si con la granjita, que si la mina Mola muchísimo En cooperativo mola infinitamente más No sé si el cooperativo es oficial del juego O tienes que jugarlo con un mod Ya no me acuerdo Pero yo lo jugué en cooperativo con ella Y te juro que me lo gozaba Además tiene opción de mods Por lo cual puedes ponerle que sin más animales Nuevas decoraciones, etcétera, etcétera Y mola infinito, vale Ampliar el pueblo Mola un montón Stardew Valley para mí es un must Total Outer Wheels no le conozco Aunque lo tengo en deseados No sé por qué ¿Qué es esto? Aventura, exploración, espacio, obra maestra No sé Hollow Knight Hollow Knight es el mejor juego indie de la historia Vale, esa es mi opinión Change My Mind Es el mejor juego de la historia El mejor indie de la historia El mejor Metroidvania de la historia Y tenéis que jugar este juego Y tenerlo en vuestra biblioteca Sí o sí Vale, sí o sí 50% de descuento A 7 pavos O sea, no puedes decir No puedes coger Hollow Knight E ignorarlo Por un juego al 50% Por 7 pavos Que tiene extremadamente positivas Las valoraciones Con 84.000 reseñas Al juego Un juego al que le he echado 50 horas Porque me lo he pasado dos veces Es maravilloso Y además teniendo Silkson A la vuelta de la esquina Que es la expansión En la que juegas con ¿Cómo se llamaba? Hornet Y no puedes ignorar Hollow Knight ¿Vale? Tenéis que jugarlo Tengo una serie en el canal En el que está entero Incluso el Castillo Blanco El Castillo Blanco ¿Cómo se llama? El Path of Pain Y me lo gocé ¿Vale? Maravilloso Un montón de expansiones Todas ellas gratuitas El DLC creo que es gratuito también O me estoy columpiando A ver ¿El DLC es gratuito? Creo que no A ver Silkson No sé si es gratuito El Silkson Va, no me acuerdo Sé que es un juego Enteramente nuevo Es como si fuese Un Hollow Knight 2 No me acuerdo Pero bueno Una maravilla Hollow Knight Por favor Hacedos un favor Hacedos un favor A vosotros mismos Hollow Knight Terraria Nunca jugué a Terraria Una vez Lo jugué también con mi pareja No me acabo de gustar Sé que es un juego maravilloso Enormemente grande Con una profundidad bestial Es un Minecraft en 2D Y... Bueno, un Minecraft en 2D Igual es un poco injusto decirlo así Que tiene muchísima profundidad PvE ¿Vale? Contra monstruos High-end O sea, es un juego Súper completo Súper grande Sé que salió una actualización hace poco Que amplía también mucho más O sea, que está todavía En actualizaciones O sea, es brutal Hacedos un favor Y pida Terraria también 50% de descuento Yo nunca haré una serie De Terraria Bueno, nunca digas nunca Porque hace un mes Decía que nunca jugaría Minecraft Y ahora es uno de mis juegos favoritos Así que no sé qué va a pasar Puede que juegue Terraria algún día Puede Porque también me da muchísima curiosidad Y lo recomendaría Lo recomiendo Disco Elysium es un gran juego ¿Vale? De rol Pero creo que está en inglés Creo que está la gente del Clan Land Si no me equivoco Traduciéndolo Sí, no está en español Así que... Yo esperaría que esté en español Es un juegazo ¿Vale? De rol, de narrativa Es brutal Eh, The Binding of Isaac Rebirth Lo mismo que Hollow Knight Otro de los grandes índices de la historia Tenéis que hacernos un favor Y jugar The Binding of Isaac Creo que tengo unas 200 horas Puede ser Eh... Sí, bueno Esa no es mi fecha de nacimiento De verdad Tengo 264 horas 264 horas A The Binding of Isaac Afterbirth ¿Vale? Aquí pone Rebirth Porque es el juego base Pero cuando lo compras Se actualiza Afterbirth Plus Y... Tiene capacidad para mods Por lo cual puedes tener Horas y horas Y horas Y horas De Hollow Knight De The Binding of Isaac ¿Vale? Infinito Maravillosa Maravilloso videojuego Difícil de cojones Pero es difícil iniciar ¿Vale? Una vez inicias Y lo entiendes Y avanzas Ya no es difícil Sino exigente Y también depende un poquito De la suerte ¿No? Suerte con las pulls de ítems Y tal Tengo algunos videos En el canal Nunca lo he subido En serio al canal Nunca le he echado ganas A subir Isaac Porque me lo he pasado Ya tantas veces Y me he hecho tantos Tantas... Eh... Tantas partidas nuevas ¿Sabes? Con la... Con el post-it nuevo Y tal Y todos los bosses Y los personajes Y tal Que me da un poco de pereza Volverlo a hacer Pero bueno The Binding of Isaac También Sin duda Garry's Mod Un clásico Si os gusta Eh... El Ark Bueno no voy a decir nada del Ark Porque no es mi estilo de juego Ring World Este juego no lo tengo Bueno Lo tengo en lista de deseados No lo conozco Ring World Extremamente positivas Eh... Ah vale Gestión ¿No? De colonias Y cosas así Puede estar guay ¿No? Me recuerda un poquito A Action and Not Included Quizás Me estoy columpiando Supervivencia Congestión y tal Es un buen juego gente ¿Qué os parece? Bueno aprovechemos el vídeo Para que me recomendéis También vosotros cosas Podemos... Puedo pillar cosas O pedirlas a los desarrolladores Y subirlas al canal Y aprovecho y conozco ciertos juegos Este lo tengo en deseados Pero nunca lo he... No sé Nunca lo he jugado Green Dawn A ver Green Dawn Este juego me encantó ¿Vale? Yo le eché ¿Cuántas horas? Por lo menos 30 ¿No? 30 horas clavadas Vale Green Dawn es como un diablo ¿Vale? Es como un diablo 2 Si os gusta esa clase de juego ¿Vale? Isométrico Isométrico ¿Sí no? Vistas isométricas La de arriba Eh... De... De RPG Subir de nivel Matar hordas de bichos Bosses y tal Green Dawn me gustó Me gustó muchísimo Conserva un poco el concepto De... De subida de nivel Y desarrollo de habilidades De lo que fue Titan Quest Y me gustó mucho Es una buena experiencia Single player Multiplayer también Lo han expandido un montón Han sacado nuevas expansiones Y mira Por 5 pavetes Puede que sea un juego Que os dé un montón de horas A mi me gustó bastante ¿Vale? Me gustó mucho Ori and the Wild of the Wisp Aún no me lo he terminado ¿Vale? Lo subí al canal una vez Tenía muy mal rendimiento Porque no estaba bien optimizado Y dejé de subirlo Y no lo he vuelto a tocar Ori and the Blind Forest Sí ¿Vale? Eso es una auténtica delicia De videojuego Maravilla visual Tenéis que jugarlo Está en el canal completo Y Wild of the Wisp Lo mismo ¿Vale? Precioso Pero no me lo he terminado Eh... Raft Creo que mola bastante Es cooperativo Esta es una balsita Este no lo he jugado No lo he jugado nunca ¿Vale? Lo tengo Bueno, lo quiero Pero no lo he jugado nunca Y se puede jugar en cooperativo Lo cual mola bastante Quizá me anime Sé que a la gente le encanta Y es un juego bastante conocido Y lo mismo De supervivencia Te das una balsita Y tienes que ir empleando tu balsa Y un tiburón ¿No? Y estás en mar abierto Y tienes que encontrar islas Y cosas Mola bastante Pumel Party Sé que es un juego A lo Mario Party ¿No? De minijuegos Con amigos y tal Hades Un must Vale que está solo Un 20% de descuento Pero por 16 euros Es un juego que os va a dar Un huevo de horas Está en el canal Completo Hasta que mate a Hades No está completo Mejor dicho O sea mate a Hades Y deje de jugar Y os va a dar Un chorrón de horas Brutal Una delicia el videojuego Un gameplay totalmente pulido Frenético Divertido Con muchísima rejugabilidad Es un roguelike Os va a encantar ¿Vale? Hades Uy perdón La mayoría de los juegos Que os estoy recomendando Ya están en mi canal Por si los queréis buscar ¿Vale? Si habéis llegado a este vídeo Y decís ¿De qué juego me está hablando? Podéis buscarlo en mi canal ¿Vale? Hades está completo Hasta que te lo pasas Por primera vez Cuando matas a Hades Está entero en mi canal Mola muchísimo Gran juego Estos son juegos de coches Creo Rebirth Complete Bundle Mira aquí está el completo El Rebirth ¿Y cuál es el que está de arriba? Rebirth Y este es el Complete Ah este es el que trae Afterbirth ¿No? Ah vale Afterbirth no es gratis Este pago Pues bueno aquí tenéis un bundle O sea un paquete entero Al 31% 25 pavos Es un juego que os va a dar 500 horas fácilmente Pues una buena compra Dead Cells Otra maravilla de videojuego ¿Cuántas horas le tengo echadas? ¿80? Ah bueno tengo casi 50 Dead Cells Maravilla de videojuego Rejugabilidad infinita Desafiante Difícil Precioso Un gameplay maravilloso Súper pulido Constantemente en desarrollo En actualizaciones Brutal ¿Vale? Es una maravilla de videojuego No le he hecho todas las horas que debo Porque hay demasiados indies Y porque me he aburrido un poquillo Pero nunca llegué a pasármelo ¿Vale? Tiene creo que 5 dificultades Que son lo de las células de voces Creo que hay 5 células O 4 No me acuerdo Solo llegué a poner una Y lo dejé ahí Y me falta un chorro de objetos Es maravilloso ¿Vale? Es un juego maravilloso Tengo un montón de videos en mi canal Recomendado Two Point Hospital Por lo que he estado viendo Es un juego muy divertido Un juego bastante jocoso Para echarte las risas Hay enfermedades raras En el juego ¿Vale? Te vienen pacientes con enfermedades raras Y tienes que construir cosas Que si máquinas Y habitaciones y tal Para curarles Es muy divertido Es un juego divertido Tienes que desarrollar un hospital Pues en el que pasan cosas muy raras Está guay Yo no lo he jugado No lo puedo recomendar Pero por lo que he estado viendo Mola La gente le gusta Esto no me gusta Esto no me interesa No más que a mí no me interesa Gris Maravilla visual Obra de arte Gran banda sonora Protonista femenina Preciosa ¿Vale? Absolutamente maravillosa Es una aventura que te va a durar Unas cuatro horitas Pero que cuatro horas De verdad Que cuatro horas Vas a llorar con el final Porque te va a hacer llorar Es un juego que te Te conmueve el alma ¿Vale? Te sacude por dentro Te pone los pelos de punta Te hace vibrar O sea, es un juego Absolutamente increíble ¿Vale? No es un juego como tal Es una experiencia Y yo la recomiendo ¿Vale? Por siete pavos Te va a llenar mucho más Que verte cinco películas En el cine Te lo garantizo Además vas a interactuar Y es que es maravilloso Es maravilloso Me lo pasé en stream Y es una de las mejores experiencias Que he hecho en mi vida De verdad De verdad Además está desarrollado Por un estudio español Si no me equivoco Lo cual es un orgullo O sea No puedo decir más de Gris Tenéis que jugarlo ¿Vale? Tenéis que jugarlo Es una belleza Absoluta Qué bonito es Gris Eh... Warhammer Vermitide Creo que era A lo... A lo... Joder El de los zombies ¿Cómo se llama aquí el juego de zombies? Mira, no me sale el nombre Pero bueno No sé No puedo decir nada de él Hellblade Si no hay sacrifice Juego indie Por cierto Si no me equivoco Maravilloso Lo que no he llegado a jugarlo aún Lo conozco Lo he visto Quizá me lo pille ¿Vale? Me lo pille Está al 70% Es brutal Creo que tocaba temas como la depresión O algo así Y era increíble No sé si también paranoia Esquizofrenia Una cosa así ¿Vale? No es un juego muy psicológico Si no me equivoco Es brutal Toda la gente que conozco Que eso lo ha pasado Me han dicho que es impresionante Que lo juegue Que me va a encantar Quizá me lo pille Caphead No puedo decir nada más de Caphead Es maravilloso Creo que está en mi canal No, en mi canal lo está Me lo pasé en stream Puede ser maravilloso ¿Vale? Un juego de corte muy, muy retro De cómo eran los dibujos animados hace tiempo Desarrollado por creo que dos personas Que está en desarrollo Una continuación Y os va a dar muchísimas horas Es muy difícil Muy desafiante Y es brutal Vale, es un juegazo Darkest Dungeon ¿Qué puedo decir de Darkest Dungeon? ¿Cuántas horas tengo Darkest Dungeon? Me vicié como un cerdo Este videojuego 42 horas Son pocas ¿Vale? Brutal Brutal Increíblemente difícil y desafiante Muy, muy difícil y desafiante La... El toque Darkest Dungeon Es genial ¿Vale? Simplemente es como de mazmorras Tienes un grupo de héroes Que tienes que irlo subiendo Y no puedes morir Porque si te los matan Desaparecen O sea, muerte permanente Y la dificultad Es horriblemente complicada Los saltos de dificultad Son muy difíciles Pero se trata de adaptarte De entender lo que estás haciendo Porque cada puesto O sea, hay cuatro... Hay cuatro... ¿Cómo decirlo? Cuatro posiciones para tus héroes ¿No? Igual, un héroe que pongas atrás No puede usar ciertas habilidades Porque solo puede usarlas Si está delante ¿Me explico? O sus ataques Solo atacan a los de detrás Los de delante Por lo cual Entra mucho el factor de gestionar Las posiciones de tus héroes De sus habilidades y tal Buffos Para enfrentarte a ciertos enemigos Mola un huevo ¿Vale? Es muy difícil Tiene varias expansiones Yo dejé de jugar Darkest Dungeon Estaba muy, muy viciado Dejé de jugarlo Porque instalé la expansión De la sangre Que es la de... No me acuerdo La de la sangre ¿Vale? Que era un tipo De mecánica nueva Que los personajes Se te corrompen Con sed de sangre Y no sé qué Ahí me aburrí Porque cuando se te corrompen Creo que al final Se te mueren No sé qué pasa Y me rayé un montón Tenía una partida Súper larga Y estaba súper avanzado Y me rayé mucho Con la sangre Pero bueno Juegazo Juegazo Black Mesa Brutal Brutal Uno de los mejores videojuegos Que he jugado estos últimos años Es un... Un... ¿Cómo se dice? Un remaster Un remaster no Un rework ¿Rework se dice? Cuando es un videojuego ¿Cómo se decía? No me acuerdo ¿Vale? Un rework de lo que es Half-Life Un juego de 1998 Puede ser Hecho por fans Y con el apoyo de Valve Lo cual utiliza el motor de... De... De los Half-Life modernos Del Surce Motor Surce Por lo cual es increíble Rediseña toda la historia original La amplía ¿Vale? Los últimos... Los últimos niveles Que son del mundo de Zen Y... Gorgonaut Que se llamaba la araña No me acuerdo Todo eso lo desarrollan todo nuevo Lo amplían Es brutal ¿Vale? Es increíble Maravilloso videojuego Me sentí como un crío jugándolo Porque es uno de mis juegos de mi infancia Lo jugaba con mi hermano ¿Vale? Yo jugaba en el teclado No, yo jugaba en el ratón Y él jugaba en el teclado O sea, él movía y yo atacaba Es un juego de mi infancia Y la verdad que me lo gocé Está entero en mi canal de YouTube Entero en el canal Y lo podéis disfrutar si queréis ¿Vale? Pero bueno, si queréis disfrutarlo vosotros No veáis la serie Pero si no queréis hacerlo Ved la serie Porque es maravilloso Black Mesa O sea, 10 de 10 30 de 30 Es... Se ponen las pelas de punta ¿Vale? Con Black Mesa Me encanta Slade Spire ¿Qué voy a decir de Slade Spire? Si es el bastión de mi canal Es el juego... Es el pilar de mi canal Es el juego por bandera De este canal Ya no lo juego Porque ciertamente llevo ya ¿Cuántas horas llevo Slade Spire? ¿200? 240 horas Slade Spire Un juego de... 10 pavos 240 horas ¿Vale? Constantemente en evolución Siguen metiendo contenido Siguen sacando parches Aunque últimamente los últimos parches Son para arreglar errores Y traducciones Pero siguen sacando contenido Hace poco sacaron un nuevo personaje Que era la... La vigilante ¿Era? Y me imagino que dentro de poco Sacaran más cosas Soporte para mods Por lo cual hay personajes Creados por la comunidad Cartas Cosas así Maravilloso Slade Spire Ya no lo juego Porque me he cansado un poco Ya me ha aburrido Y estoy esperando un nuevo contenido O... Motivarme otra vez Llegué a Ascensión 20 Con el blindado Con la silenciosa Con Querebot Creo que estoy en 19 Y con la vigilante Estoy en Ascensión 11 Creo O sea He avanzado muchísimo Y lo he subido un montón a mi canal Creo que es de los vídeos más vistos De mi canal Slade Spire A la gente le encanta No descarto volverlo a subir Recomendado Don't Staff Together Es un juego que me encantaría jugar ¿Vale? Tiene incluso más reseñas positivas Que Hollow Knight Sé que es un juegazo Me gustaba mucho verlo En el canal de Necro O en los streams de Necro Que es un viciado De Don't Starve ¿Qué pasa? Yo cuando lo jugué en su momento No lo entendía ¿Vale? No entendía Me moría rapidísimo No entendía nada Me mataban Y me rayaba Don't Staff Together Lo que tiene es que puedes jugarlo Con un amigo O con amigos Y eso tiene que molar mucho Jugar con alguien que sepa No descarto subirlo al canal Y que me ayudéis En la base de los comentarios Jugarías esto Jugarías lo otro Porque puede ser un juegazo Sé que tiene un montón de expansiones Lo han ampliado muchísimo Personajes Voces De todo Por lo cual Juegazo Cinco pavos Cinco pavos Tío Don't Starve Together Para que juguéis con amigos Cinco pavos O sea No me digáis que no Es un juego que tienes que comprar Sí o sí Yo lo tengo en mi lista En mi biblioteca Y no sé ¿Me he jugado cuánto? ¿Dos horas? Cinco horas Un momento que jugué con Seven Y con otros amigos y tal Pero no le he dado más caña Así que No descarto volverlo a hacer Pero lo recomiendo Eh The Bad Shit Bundle Esto debe ser una A ver ¿Qué trae esto? Dead Cells y The Bad Shit Ah The Bad Shit creo que era la expansión El juego base con la expansión Que es el Bad Shit Que fue el último que sacaron Si no me equivoco Divinity Original Sin Un juego rol De los de antaño ¿Vale? De los de Baldur's Gate Y demás Yo le jugué Le eché un par de horas Pero no es mi estilo de juego Tiene demasiada narrativa Es muy denso Es muy muy denso Y para amantes Del rol clásico ¿Vale? Es un juegazo Eso sí Es un juegazo Yo lo dejo ahí Por si os gusta Eh Undertale Yo con Undertale Tengo un problema ¿Vale? Y es que Lo he intentado jugar dos veces Y las dos veces Me ha aburrido mucho No sé No he pillado El rollito de Undertale Sé que la gente Lo pone como obra maestra Un juego absolutamente increíble No sé Cierto que he estado Siempre esperando Como una traducción oficial Hay una traducción no oficial Y siempre he estado Prendiendo una traducción oficial Para poder entenderlo Pero dicen que Con traducción no mola tanto Porque hay Juegos de palabras Y bromas y tal Que en inglés Traducido al español Como que se pierden Pero nunca he llegado a entender A Undertale De verdad que nunca he llegado a entenderlo Pero mira Tres pavos Y dicen que es uno de los mejores Indies de la historia Así que igual vale la pena Dadle una oportunidad Dadle una oportunidad Echadle un vistazo Igual os gusta Quizá lo haga Si me convencéis en los comentarios Lo jugaré Firewatch Un juego que me ha regalado Garmy Y siempre he tenido El gusanillo de jugarlo Siempre he tenido el gusanillo De jugar Firewatch Me lo estoy pasando ahora en solitario Me dijo Gerier Júgatelo solo Júgatelo solo Sumérgete en la historia Ponte los casquitos Juega de noche Y disfruta Y es lo que estoy haciendo Me lo estoy pasando poquito a poco Yo solo Maravillosa experiencia visual Vale Narrativo Simplemente no hay enemigos No atacas No crafteas Simplemente eres un guardabosques Con un walkie talkie Que te comunicas con tu compañera Y te van diciendo Oye pues Ha ocurrido algo en tal sitio Vas para allá Y en el camino Te van contando la historia De tu personaje De la de tu compañera De tu vida Mola Vale Es un juego para meterte Para disfrutar Para escuchar Para entender Y es simplemente eso Un juego atmosférico Y narrativo Para meterte en la historia Y disfrutarla Sin más Subnautica Otro de los juegos A los que debería darle un try Subnautica es un poco lo raft Pero bajo el agua Si no me equivoco Aunque tienes naves Y crafteas cosas Y tal No sé que decir de Subnautica 35% de descuento Puede estar bien Puede que sea un buen juego Extremadamente positivas No creo que la gente se equivoque Con tantas reseñas Space Engineers No lo he jugado nunca Shadow Tactics El juego Tactics Vale De lo que creó Final Fantasy En su momento Que no sé si Final Fantasy Tactics Fue el precursor De este estilo de juego Que es así como de De hexagonal ¿No? Y vas así Una tropa enemigos Tus aliados Y tal Y no sé Tienes como un terreno En el que vas moviéndote Y atacando Y tal En fin Juego táctico Extremadamente positivas Debería darle un try Quizá Es un juego indie ¿No? Si no me equivoco Al 85% de descuento Dios bendito Puede ser un gran momento Para probarlo Quiero Valer Spain No lo conozco With Happy Feud Dicen que es un gran juego No lo he probado tampoco Prison Architect No lo conozco Astronir No he llegado a jugarlo A Way Out Me encantó ¿Vale? A Way Out Lo jugué en stream con Finfus Porque es un juego cooperativo Tienes que jugarlo en cooperativo Sí o sí Me estoy alargando mucho el vídeo Llevo 20 minutos Quizás demasiado No sé Me encantó ¿Vale? Es un juego Lástima que dura muy poco Te puede durar creo que 5 horas A ver cuánto me duró A Way Out Ah vale Aquí no puedo jugarlo Porque yo lo jugué En el launcher de EA No lo tengo en Steam Ha salido en Steam ahora Me duró 5 horas Creo Igual 15 pagos por 5 horas Te duele un poco el bolsillo Además Lo bueno es que puedes comprarlo entre 2 Porque con tenerlo a una persona El otro ya lo juega gratis A menos en EA En el cliente de EA Era así En Steam no sé si también será así Con un juego jugaban 2 Lo cual molaba Porque con 15 pavetes A mí me lo dieron gratis Creo Porque fue una promoción No me acuerdo Me gustó mucho Me gustó bastante Eh... Journey Journey es como Gris ¿Vale? Es una experiencia visual Es una obra maestra Y simplemente Narrativo y de exploración Para meterte en la historia Y disfrutarla Y sentirla Lo recomiendo Sí Muchísimo De hecho No lo tengo ni lista de Deseados No sabía que estaba en Steam Me acabo de dar cuenta Pensé que estaba en... En Epic Games nada más Voy a ponerlo en Deseados Porque me lo voy a pillar No lo he jugado Lo conozco Y no lo he jugado A día de hoy Salió en... ¿Este juego? ¿De qué fecha es este juego? 2015... 2014 No me acuerdo Un juego ya tiene sus añitos Pero es absolutamente maravilloso 11 de junio 2020 Ah, salió hace muy poquito Un par de semanas Perfecto Lo voy a pillar Y lo voy a subir al canal Yo creo Journey And down Blasphemous Buah Con Blasphemous Tengo sentimientos encontrados Esperé este juego Durante dos años ¿Vale? O sea, yo era... Desarrollé por un estudio español Fui a una... A una feria de videojuegos Para jugar la demo Y la demo me dejó Buen sabor de boca y tal Pero cuando salió el juego oficial Me decepcionó enormemente ¿Vale? Porque no tiene backtracking Es un juego... Es un Metroidvania sin backtracking Bueno, tiene backtracking Pero muy poca cosa Es súper lineal ¿Vale? Vas aquí, aquí O sea, empiezas aquí Y aquí acabas el juego Luego que si la dificultad Luego que si luego volver Para conseguir todos los aumentos de vida De magia Las reliquias No sé cuánto Lo típico, ¿no? Los coleccionables Y esas cosillas Pero... El combate es súper tosco El movimiento del personaje A veces te lleva a frustrarte O sea... Creo que tiene demasiadas cosas malas En lo mecánico Y en lo... Pues eso En lo que es el propio juego en sí Que cosas buenas Cosas buenas La ambientación es maravillosa El personaje me encanta El... El... ¿Cómo se llama? El... El... Peniciario ¿Cómo se llamaba, coño? ¿Cómo se llamaba el personaje, gente? El pecador No, el pecador no Ah, no me acuerdo Cómo se llama el personaje ¿Vale? Me encanta el diseño del personaje Y en fin Muchísimas cosas que... Me decepcionaron profundamente Lo recomiendo Dadloontry ¿Vale? Porque igual mi opinión Nos vale O... Lo jugáis vosotros Y os resulta que os encanta ¿Vale? Es como... Yo lo comparo con Hollow Knight En el sentido de que Tiene un mundo Bastante grande Amplio Pero... Backtracking Muy poquito Están pobremente conectadas Las zonas Y la jugabilidad Es muy tosca Se siente muy... Muy tosca ¿Vale? Muy clunky Entonces me decepcionó Por ese aspecto Muy corto Te puede durar ¿Cuánto me duró Blasemus? 5 horas Bueno, 11 horas Porque lo rejugué mucho Para sacar todas las... Las mejoras Y los finales y tal Pero creo que te dura 6 horas como mucho Así que... Bueno Quizá yo esperaría Que baje un poco más De precio incluso Polybreed Goldfeed Graveyard Keeper No voy a decir nada Graveyard Keeper Uno de los juegos Más populares de mi canal De que la gente Se vicio como si fuese cocaína La gente... Por favor Quería otro capítulo Por favor Me escribían por Instagram Por Twitter Por correo electrónico Para que subieran más capítulos Porque estaban en coca... En cocaos Con este videojuego Me encantó Me fascinó La primera vez que lo juegas Me pasa con Graveyard Keeper Lo que me pasa con otros juegos La primera vez no te gusta Porque es súper complejo Y no hay ningún tipo de guía En el juego ¿Vale? Tienes que mirar la wiki Entonces no entiendes nada Te frustras No sabes cómo continuar las historias Y dices... Pero la segunda vez Que te metes con la wiki Dices... ¿Cómo consigo esto? Wiki Ah mira así Y empiezas a hacerlo Y a seguir Un poquito a poco Los pasos y las pautas Te lo gozas como un enfermo ¿Vale? Maravilloso juego de gestión De un cementerio Y de una iglesia Es maravilloso Y no solo de un cementerio Y de una iglesia De una morgue Mola bastante ¿Vale? Mola bastante Además tienes que ir desarrollando Las misiones de los personajes De la aldea Que si el farero Que si el tabernero Que si el inquisidor ¿Vale? Tienes que ir desarrollando Las historias de cada uno Y todo se conecta ¿Vale? Y luego sacaron Una expansión más Que te cuenta El pasado De como surgió la aldea De donde salió Que si el dios No se cuanto y tal Y la historia De cada uno de ellos El pasado de cada uno De los aldeanos Y mola bastante Y de tu propio personaje Mola muchísimo Es un grandísimo juego ¿Cuántas horas le tengo echadas? 70 80 horas Brutal Por 6 pavos O sea Ya Pilladlo There are billions Me han dicho que es un juegazo Construyes una ciudad Y tienes que defenderte De hordas de zombies Northgard Northgard es una especie De Age of Empires ¿Vale? Construyes un asentamiento Vikingo Y tienes que ir a atacar A la máquina O a otro jugador Y desarrollando tecnologías Y tal Es un Age of Empires ¿Vale? Más o menos Es más complejo Que un Age of Empires Mucho más complejo Jugué un poco Pero no me acabo de cuajar Del todo Así que ahí lo dejé Overcooked Es de cocinar Con amigos Creo que he visto Que es muy divertido No lo he jugado Isaac Isaac Volshen Lord of Magen Es una especie de diablo Pero creo que tiene Tiene muchas cosas malas ¿Eh? El Volsen Por lo que he estado viendo Bueno, Volsen Así que no lo recomiendo 25 pavos Por un juego Que tiene reseñas variadas Yo me fijo mucho En las reseñas ¿Vale? Yo me suelo comprar Juegos que tengan Muy positivas para arriba Sobre todo Si tienen extremadamente positivas No me lo pienso Pero con variadas Ya no puedo ¿Vale? Así que Creo que tiene muchas cosas malas El juego No sé si son problemas De optimización O del juego en sí O de la historia No sé Pero la gente No ha acabado de cuajarle Del todo ¿Qué más hay por aquí? Celeste Juegazo ¿Vale? A lo Super Meat Boy Pero con un trasfondo Mucho más psicológico Una historia más desarrollada Sobre la depresión Y la aceptación propia Y el amor propio Y cosas así ¿Vale? Que tienes que ir desarrollando Las fases del duelo No me acuerdo Luchar contra tus propios demonios O sea Es un juegazo ¿Vale? Es una chica Que vas caer en una montaña Y creo que la montaña Representaba Todas las barreras Mentales ¿No? Y sus problemas Que si la depresión y tal Y es precioso ¿Vale? Tiene una historia maravillosa Me lo pasé entero en el canal Y a mí me gustó mucho El gameplay No es mi estilo No es mi rollo Pero es precioso Y es un gran juego Extremamente positivas O sea No hay más que decir Es un buen juego Pilladlo My Tagged Port Tiene un juego jugado Life is Strange Juego narrativo Con decisión Con tomar decisiones Dicen que es un grandísimo juego Tenemos muchísimas valoraciones positivas Extremamente positivas Quizás lo juegue algún día The Walking Dead También debería jugarlo Me dice que es muy bueno Little Nightmares Juegazo ¿Vale? Juegazo De los creadores de Limbo E Inside Maravilloso Precioso Absolutamente No sé tío Precioso Es que no sé qué decir ¿Vale? Me encanta Little Nightmares Me lo pasé en stream Nunca lo subí al canal Quizás lo haga Cuando salga la segunda parte Que creo que sale este año O el que viene Little Nightmares 2 Brutal ¿Vale? Eres una niña Muy pequeñita Y te subes a un barco Donde ocurren cosas Pues un poco turbias ¿Vale? Hay como gente muy gorda Y hay una señora Que es como que la manda más Y pues eso Tienes que recorrer todo el barco Y ver qué ocurre ¿No? ¿Por qué? ¿Quién es esa gente gorda? ¿Quién es la señora esa? ¿Por qué ocurren cosas tan turbias? Da un poquito de miedo Eso sí Pero es maravilloso ¿Vale? Un juegazo Inside y Limbo Lo mismo Son de la misma De la misma compañía De hecho Vamos a verlo ¿Dónde está coño? Aquí Son de la misma compañía ¿No? Ah no No son de la misma compañía Pero es del mismo estilo ¿Eh? Qué raro Buah No sé por qué pensaba Que eran de la misma compañía Que Limbo e Inside Pero bueno Es del mismo estilo Desplazamiento lateral 2D Y un poquito 3D también Precioso videojuego Maravilloso Atmosférico Eh Toques de terror Impresionante Music to your ears Bandle Ah vale Estos de Sí Bueno de los desarrolladores Estos de Bastion y demás Mmm ¿Qué más hay por aquí gente? Pa 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 Noita Nunca llegó a gustarme del todo Outlast 2 Outlast 2 me gusta Me gusta más el primero Aunque el 2 tiene una ambientación Mucho más cojonuda Eh Para los que les gusten los juegos de miedo Outlast es el mejor ¿Vale? Outlast me parece el mejor juego de miedo De los últimos años Ni Resident Evil Ni Pollas en Vinagre Outlast Y Outlast 2 ¿Vale? Juegazos Realmente El 1 dicen que es mejor que el 2 El 2 es más largo Tiene una ambientación más brutal Porque así en un bosque y tal Mola muy huevo tío Bueno bosque Mmm Una aldea ahí En medio de unas montañas Brutal Nostar Pilares de la Eternidad Darkest Dungeon Pacify Oxígeno no incluido Tengo pendiente jugarlo Me lo he recomendado un montón Que es de gestión de civilizaciones y tal Debería serlo eh Debería serlo Oxígeno no incluido Katanasero Juegazo ¿Vale? Juegazo 8 pavetes Maravilloso El pixel art Una delicia Muy frenético Y una historia bastante buena ¿Vale? Katanasero Juegazo Eh Sangriento además ¿Qué pasa por aquí? Outlast ¿Vale? Perfecto Pa 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 Soma Ashen Ashen no es un buen juego eh Críticas variadas Cosas muy malas Mountain Blade ¿Qué más os puedo recomendar? Moonlight Insight ¿Vale? Es lo que decía antes Insight ¿Quién eran los desarrolladores de Insight? ¿Cómo se llamaban? Ah Playdead 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 Es verdad Insight y Limbo Son los que Estos dos juegos Un must ¿Vale? Son brutalmente atmosféricos Eh Te cagas Vivo Si os gusta eso Y la historia es brutal Vale que para entender la historia al final Vas a tener que mirar en Youtube Algún vídeo que te la explique Pero es precioso Limbo es un juego en blanco y negro Sobre el ¿Cómo decirlo? Eres un niño Que Ah ¿Cómo explicar Limbo? Es que Limbo es muy complicado tío Ah Era como Ah No sé No sé cómo explicar Limbo tío Es que es muy difícil de explicar Bueno Júgalo vosotros ¿Vale? Júgalo vosotros y lo entenderéis Es muy difícil de contar la experiencia de Limbo A ver que dice el propio juego Dudoso sobre el destino de su hermana Un niño entra en Limbo Es eso Es que Estás en el Limbo Y ocurren cosas muy raras Y tienes que llegar al final Y al final te explica Por qué estás en el Limbo Qué ocurre con tu hermana Y qué te ocurrió a ti O qué te ocurre a ti ¿Vale? Entonces no puedo decir nada Sin revelar la trama Y no quiero hacerlo Y Inside Es sobre un mundo distópico ¿Vale? Eres un niño Que tienes que ir recorriendo Un mundo súper distópico En el que la gente está como controlada Con una especie de parásitos Y tal Y al final llegas a Pues eso A la raíz de todo ello Y mola un huevo Me lo pasé en stream La gente se lo gozó Yo me lo gocé Juegazo Inside Y Limbo Dos grandes videojuegos De Playdead Brutales Recomendadísimos Y Moonlighter Otro gran juego Que tiene un toque De gestión Bueno, básicamente de gestión De gestionar una tienda En la que tienes que vender cosas Que consigues en las mazmorras Y las mazmorras son a los Zelda ¿Vale? Hay bichos Hay puzles Hay bosses Y matas todo eso O limpias la mazmorra Consigues recursos Y esos recursos los vendes en tu tienda ¿Vale? Vas poniendo ciertos precios Y la gente los compra o no Y en función de que la gente compre o no Te consigues dinero Y con ese dinero Mejoras tu equipamiento Para acceder a mazmorras más difíciles Juegazo Te va a dar un montón de horas Te voy a dar una expansión Si no me equivoco Que no he jugado Pero en su momento lo jugué Creo que está en el canal Subido Y me lo gocé Juegazo Juegazo ¿Vale? Por 6 pavos Brutal A ver, ¿qué más hay por aquí? Que os puedo recomendar Soul and Sanctuary Vale, Soul and Sanctuary Es el Dark Souls en 2D Es maravilloso A día de hoy sigo esperando Un Soul and Sanctuary 2 Que creo que no ocurrirá jamás ¿Vale? Es muy solitario Es muy triste Muy decayente Fantasioso ¿Vale? Fantasía oscura a tope Bastante cruel Es un Dark Souls en 2D Es increíble, ¿vale? Es increíble este videojuego Lo que han hecho con este juego No sé por qué a día de hoy No hay un Soul and Sanctuary 2 Debería haberlo Es brutal Es desafiante Es complicado Hay bastante Desarrollo de habilidades De personalización del personaje Los bosses son muy duros Hay muchísimos bosses El juego es súper largo Y os va a encantar ¿Vale? Os va a encantar ¿Cuánto cuesta? 5 pavos O sea, no me jodas Pillaoslo ya ¿Vale? Es brutal Si os gusta la saga Souls Soul and Sanctuary De verdad Curse of the Dead Gods Me gustó Pero no tanto ¿Vale? Curse of the Dead Gods Es un roguelike En una especie de templo maya Algo así Y el tema de gestión de maldiciones Porque cada puerta que tú abres Te va maldiciendo Y cuando llegas a cierta cantidad de maldición Te maldicen de verdad Y consigues un perjuicio para el resto de la run Y vas consiguiendo nuevas armas Y mejoras a tu personaje Mola Mola pero no tanto Yo me aburrí rápido ¿Vale? Me aburrí rápido Pero es un buen juego Enter the Gungeon Es un juegazo Los Bullet Hell No son mi estilo de juego Tengo una serie en el canal Que me lo pasé Hasta que maté al dragón al final Me lo gocé un montón ¿Qué voz es ese? Espérate ¿Ese cuál es? ¿Qué voz era ese? La bala esa gigante Nunca lo jugué Juegazo Es un juegazo Sé que es un juegazo Forager me lo estoy pasando ahora mismo en el canal Me lo estoy gozando muchísimo La segunda vez que me lo paso Por cierto Que han sacado la expansión nuclear Juegazo Recomendado ¿Vale? Perdón Trece pavos Gran juego Legend of Keeper También lo tengo en el canal Trece pavos igual es mucho para este juego O igual no Depende de tu punto de vista Es un juego que te da muchísima rejugabilidad My Friend Pedro Me lo tengo que jugar Iratus me lo tengo que jugar Wizard of Legends Wizard of Legends Me pasó lo mismo que Cursos de Dead Gods Es un gran juego ¿Vale? Se parece más a A Dead Cells En el sentido de Bueno, muerte permanente Es un roguelike ¿Vale? Eres un mago Y tienes un montón de personalización De magias Magias oscuras De relámpago De hielo De tierra Eso mola ¿Vale? La personalización mola Pero no sé Hay algo en Wizard of Legends Que no acaba de cuajarme Tío No sé si es la dificultad No sé si es que a veces Me fallan los controles No sé qué pasa Que a veces me resulta un poco injusto Me matan súper fácil Súper rápido Y me rayo Tío Igual soy torpe Simplemente Y me cansa No sé Pero es un juegazo ¿Vale? Dizzy Duñez es un gran juego Tengo que subirlo al canal Es un roguelike como de cartas Pero con dados O sea, es una cosa extraña ¿Vale? Pero es un gran juego Aragami no lo he jugado Y bueno, yo creo que poco más ¿No? One Step from Eden Lo tengo en el canal Valorando vosotros Porque es un juego muy raro Es un juego muy raro Que tampoco llega a gustarme Es demasiado frenético Y no llega a gustarme del todo Pero es un buen juego Into the Bridge Un juego táctico De mechas y tal Está guay Pero tampoco llega a gustarme del todo Y poco más La verdad Estoy viendo a ver si hay algún juego Que se me ha escapado Hotland Miami es un juegazo Skull es un buen juego Wonder Boy no me gustó mucho Yo creo que poco más Yo creo que ya Lo esencial Os lo he recomendado Guardian Quest es un buen juego Pero me ha aburrido O sea, me gustó mucho al principio Pero luego se hace tan repetitivo O sea, es todo el rato Tanto lo mismo Y los combates son exactamente iguales Uno tras otro Estoy esperando la parte 2 Que viene ahora En julio Si no me equivoco Que es el segundo capítulo A ver si mejora Pero te acabas aburriendo un poco Hero Siege Es un gran juego ¿Vale? Hero Siege es un diablo En 2D pixel art Y bastante complicado De hecho Muerte permanente Y es un buen juego Yo le he hecho un montón de horas Pero ya hace mucho que no lo juego Así que no sé qué deciros Hyper Life Drifter Hyper Life Drifter Es un juegazo Está en el canal ¿Vale? Es un Zelda En pixel art Porque tienes un mundo abierto Y en el que tienes que decidir Por dónde ir Y por dónde vayas Hay mazmorras Hay voces Y mejoras a tu personaje Y tal Juegazo ¿Vale? Además con un rollo así Bastante ¿Cómo decirlo? Cyberpunk Cyberpunk puede ser Que por un cristo Un juegazo Y creo que ya gente Bastion es un juegazo Y poco más La verdad Es que si no Aquí no termino Esas son mis recomendaciones ¿Vale? Son mis recomendaciones Además es un poquito análisis De cada uno de los juegos Bueno, análisis Una reseña de cada uno Decid vosotros Que gastar vuestro dinero Pues estas son las rebajas de Steam Y aprovechadlas ¿Vale? Hay juegazos A 80, 50, 60% de descuento Que merece la pena Que las pilléis ¿Vale? Merece mucho la pena En fin Espero que este vídeo Os haya servido de algo Y nada Que muchas gracias por el apoyo Nos vemos Chao